Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión traemos la super previa de este segundo partido que va a tener el Inter Miami de Lionel Messi en Arabia Saudita y contra el equipo del señor Cristiano Ronaldo. Aquí traemos todos los detalles, el último momento sobre la lesión del bicho, horarios, canales de transmisión y prácticamente todo. Así que vamos directamente con eso. Porque si, llegó el momento del Inter Miami contra Al Nasser, fútbol club. Acá lo tenemos, el equipo de Cristiano Ronaldo que todavía sigue en duda si el bicho va a estar disponible o no. Pero lo que si tenemos en cuenta amigos es que Messi claro que va a estar disponible. Este equipo que ya estaba pactado en esta Riad Season Cup, básicamente esta copa amistosa que se armó para que el Miami pueda jugar contra los dos equipos más potentes de Arabia Saudita. Ya jugó contra el Al Gilal, recuerden 4 a 3, un montón de goles con un montón de errores, aciertos. Ya lo comentamos en su momento y ahora toca el turno amigos para que jueguen contra el equipo de CR7. Este partido ya está prácticamente a menos de un día, a menos de 24 horas y aquí vamos a ver todos los detalles. Recuerden que también vamos a estar en vivo y en directo para reaccionar a todo esto. Pero como les digo, la duda está si Cristiano Ronaldo va a llegar o no por esta supuesta lesión que tiene. El que sí va a llegar amigos sí o sí es Lionel Messi, que es lo que más nos interesa. Acá está Leo Messi en su último partido. Recuerden que estrenaron este nuevo uniforme que va a tener en Miami. También quiero saber sus opiniones acerca de este nuevo kit. Y acá tenemos las imágenes del entrenamiento del día de hoy del Inter Miami, su último entrenamiento. Lo que no me gustó de esta Riad Season Cup es que son los partidos bastante juntos. O sea, recién antier jugaron contra el Al Gilal y ya en unas horas van a jugar contra el Al Nacer. O sea que prácticamente no les dio tiempo de hacer un trabajo realmente bien. Simplemente fue un trabajo de recuperación, activación y vemos ahí que hicieron algunos jueguitos. Ahí tenemos a Leo Messi caminando junto con Suárez y parte del staff técnico. Pero bueno, no hicieron obviamente trabajo de intensidad porque hay riesgo de que pueda salir algo malo de algún tipo de lesión. Porque mañana se espera un partido también de máxima intensidad, más allá de que sea un partido amistoso. Y bueno, acá tenemos como les digo a la gente que estuvo por ahí siendo titular. Algunos estuvieron haciendo trabajos en bicicleta. Ya el día de ayer se comentó que tuvieron un poco día libre, solamente pequeña activación en el gimnasio, masajes. Y acá los tenemos, tocando la pelotita, un rondo. O sea, un entrenamiento bastante, bastante relax en el aspecto físico. Y bueno, ahí los tenemos llegando. A McVeigh, bueno, toda esta gente que tuvo algunos minutos. Kristoff, que al parecer ya está bien, el central ucraniano. Los arqueros haciendo obviamente su trabajo aparte. Pero bueno, estas son las imágenes que pudimos ver el día de hoy. Acá tenemos todo esto. Acá tenemos una parte del rondo de Lionel Messi. Ahí con los titulares. Ahí también está Jordi Alba. Y bueno, ahí están. O Busquets, Jedlin. Noah Allen, que bueno. Esperemos que nunca más pongan a Noah Allen de central. Porque este chico es lateral y como central dejó bastantes carencias. Regala un gol, recuerden. Por ahí también teníamos a David Ruiz, que hizo un golazo brutal con asistencia de Lionel Messi. Y bueno, ahí está, amigos. Como les digo, el entrenamiento del Miami. Afortunadamente todos están bien. No hay ningún tipo de molestia. Y bueno, van a poder contar con el equipo titular el día de mañana con los que tienen acá disponibles. Y también vamos a ver si ya van a registrar o no al central nuevo. Recuerden, Nico Freire, argentino, que llegó cedido de los Pumas de la UNAV. Vamos a ver si ya también puede estar. Porque la otra vez estuvo en el banquillo, pero no estaba como opción. No estaba dentro de los suplentes. Solamente acompañó al equipo. Y hay que ver si ya puede tener su debut. Así que esto es lo que vamos teniendo. Acá tenemos más imágenes. Vamos a cambiar a esta pantallita. Porque esto es lo que subía el Inter Miami de su último entrenamiento. Antes del partido contra el Álgila. Así lo titulaban. Y acá los tenemos haciendo fútbol, tenis. En este apartado. Ahí definiendo campana. Campana yo creo que tiene que sumar más minutos. Ahí tenemos a los arqueros. Y por ahí veíamos al Lionel Messi. Y recuerden que están en las instalaciones del Al Chava Club. Un equipo también ahí importante. En Arabia Saudita. Que pudieron ceder sus instalaciones. Para que el Miami, junto con los magos que tiene. Puedan estar en esta preseason. Recuerden que siguen siendo partidos de pretemporada. Y hay que ver que tanta rotación o no se va dando en estos partidos. Porque sí, son partidos amistosos. Pero también entiendo que la MLS y esta gente. Quiere poner en un buen lugar a la Liga y al Inter Miami. Entonces yo supongo que van a tratar de ganar. Más allá de que sea un partido amistoso. Pero igual, ya sabemos. Pase lo que pase, no cuenta nada. También para que estén atentos en este aspecto. Así Messi haga 30 mil goles. No va a contar. Y acá tenemos cómo se retiraban de las instalaciones. El autobús que los llevaba a su hotel de concentración. Siempre con dos autobuses. Porque también va parte del staff técnico. Y acá también tenemos cuando salía. Lionel Messi acompañado de sus amigos. Y de, yo creo que también ya es su amigo. Es su guardaespaldas. Yashin que estaba por ahí presente. Y que Messi se pudo parar un poco ahí. A firmar algunas cositas, unas fotos. Así que bueno, perfecto. Ahí lo tenemos. Y bueno, partido amistoso. Lo importante es que todo salga bien. Que haya un buen funcionamiento. Y que nadie se lesione. Bueno, eso es lo primordial. Y va a ser otra vez, amigos. Aquí en este estadio brutal. En el Kingdom Arena. Este estadio donde ya se jugó el partido pasado. Pero que no nos deja de sorprender. O sea, como es prácticamente un estadio cerrado. Pero con pasto natural. O sea, una locura. No es un estadio que, bueno, se puede abrir. Y no, no. Completamente sellado. Pero con pasto natural. Y que al menos lo pudimos ver en perfectas condiciones, ¿no? Ni muy alto, ni muy corto el pasto. Bien regado. Creo que en general todo bien. Y aquí se va a estar jugando otra vez este partido. Contra el Al Nasser. El equipo de Cristiano Ronaldo. Que también es otro de los temas principales que hay que tocar, ¿no? Para ver si Cristiano Ronaldo va a estar o no disponible. Ya hicimos un video hace algunas horas por la mañana. En donde primero se nos hacía pensar que Cristiano Ronaldo no era ni siquiera opción. O sea, que claramente que no iba a estar. Porque en teoría su técnico Luis Castro había confirmado que aún sigue en esta etapa final de su recuperación. Creo que tiene o tenía un desgarre en la pantorrilla derecha. Pero, bueno, de momento después salieron algunas otras informaciones que decían. No, que sí, que Cristiano Ronaldo sí iba a estar incluido. Que al menos iba a estar viajando con la plantilla. Que podía sumar algunos minutos. Que tal vez no jugaba todo el partido. Y aún no tenemos la confirmación, amigos. De hecho, por eso también tardé un poco más en hacer esta previa. Porque estaba esperando algún comunicado oficial. Pero de momento no hay nada. Así que, de momento no habrá Cristiano contra Messi. De momento se podría mantener así. Pero yo sé que puede pasar cualquier cosa. Yo, si me preguntan, creo que Cristiano Ronaldo va a viajar con el equipo. Va a viajar al estadio y esto. Y va a ser parte de la convocatoria. Dudo bastante que sea titular. Pero si realmente está lesionado, pues bueno. Creo que puede estar por ahí. Y formar parte del partido en los últimos minutos. O, literalmente, pues bueno. No jugar. Si vemos que no juega. Y aún así está disponible en el estadio. Y esto es porque realmente estaba lesionado. Porque también entendemos que este escenario es perfecto para todos los bicholobres. E incluso para el propio Cristiano Ronaldo. Porque si gana en Miami, ¿qué van a decir? No, es que Cristiano Ronaldo estaba lesionado. Y ni jugó. O si jugó, jugó lesionado. No jugó al 100. Pero si gana el Al Nacer, van a decir. Este, no, bueno. Increíble. Incluso con el bicho lesionado. O aunque no estaba Cristiano Ronaldo. Imagínense si estaba. O sea, tienen ambas opciones. Vamos a ver qué es lo que va pasando. Pero de momento no va a estar disponible. Al menos como titular. Esto es lo que daban una predicción. Hay una página árabe, amigos, que sigue el Al Nacer. En teoría este sería el 11 titular. En donde no está Cristiano Ronaldo. Ni tampoco Sadio Mane. Que recuerden que nada más hace algunas horas fue eliminado de la Copa África. Porque yo también dudo bastante que juegue este partido. Entonces, hay que ver. Siguen siendo partidos amistosos. Eso también hay que recordarlo. Lo importante es que no seleccione nadie. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos la alineación del partido del Inter Miami contra el Al Gilar. 4 a 3. Ya lo sabemos. Seguramente repita algo por acá el Tata Martino. Y también recuerden que este enfrentamiento va por el Season Pass de Apple TV. Al igual que el partido pasado contra el Al Gilar. Lamentablemente ya no se podrá ver gratis. Como los primeros partidos que jugó en Miami contra el Salvador y Dallas. Y bueno, la única chance de verlo de manera, ya sabe, ilegal. Es por el Season Pass de Apple TV. Que recuerden que es diferente. Una cosa es el Apple TV. Que es exclusivamente de películas, series y esta cosa. Y el Season Pass que es para los partidos. Así que estén atentos. Igual ya saben que en nuestra transmisión pasamos a algunos lugares. En donde también pueden sintonizar este partido. Y acá tenemos los horarios por Latinoamérica. Para que estén al tanto. Que va a ser prácticamente a la misma hora que fue el partido pasado. Así que ahí está, amigos. Para que lo pongan en su agenda. Igual ya saben que arrancamos una hora antes de que arranque el partido. En nuestra transmisión aquí en YouTube. Para que también se den una vuelta. Platiquemos. Y ahí ya sabrán todos los últimos detalles. Así que por favor queden atentos al canal. Regresa mañana Lionel Messi. Que es la mejor noticia posible. Y bueno, vamos a ver qué pasa con Cristiano Ronaldo. Al rato les voy a subir otro video. Porque hay que hablar acerca de la Leeds Cup del Inter Miami. Porque salieron nuevas noticias. Y bueno, poco más que decir. Gracias. Y por último no olviden visitar camisetasfutbol.cn. Donde tienen la mejor calidad de camisetas. Al mejor precio posible. Envío gratis casi a cualquier parte del mundo. Y recuerden que con mi código descuento crackball. Tienen hasta un 12% de descuento adicional. Tienen estas equipaciones de entrenamiento del Miami. La de la nueva temporada. O sea, prácticamente todo amigos. Para que lo vayan a buscar. Ahí está la 10. Perfecta. Gracias. Y los veo justamente ahí. En los comentarios. Gracias. 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 Gracias.